Elegante, tirando siempre para adelante Mándame con solo eso que has hecho Quizá bonito, no es amarito Arriba ponme a pensar Elegante, pinchando siempre para adelante Aquí en mi Fox del año 48 Cogiendo sombrita con mi sombrilla Havana Club Porque hay mucho sol Arriba ponme a pensar Ponte su foca coca, no ves que vengo loca No me detiene el boca a boca y si molesta es porque choca Ahora calla tu boca, no quiero sonrisa loca Este es el fío que te rebota, deja tu lenguota rota Se mantiene, todo pa' ti mi nene Su foco, poco a poco toba, simplifico lo que no No quiero que te me alteres, pero si respeta el bene Vene que te trae mi gente, pa' meterte en el respeto Frino, frino Oye, un saludo pa' Latinoamérica Cuidado Entro con la fuerza que se me caracteriza Muchos me conocen por ser el MC Que rapea más deprisa Pero como la brisa Mi presentación en vivo te hace más que triza Mano en mano sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazoncito no talla Una extraña sensación como la lloranza De esta distancia Que sin te pone Querer estar bien Eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo paso para un segundo Yo de nuevo, escucha lejos de mi mente Chiquito Ya estoy muy contento de que venga Sandra acá Porque esto va a ser muy bueno para los chicos Y les va a ayudar mucho a seguir creciendo Y después para ser mejores Y quién sabe en un futuro tengamos un campeón cubano de skate Me alegra mucho Y ellos están súper contentos Yo soy feliz cuando los veo alegres Así, viéndolo a él Y sintiendo más, acercándose más al skate Y aquí los chicos cuando se les parte la tabla La empatan Hacen hasta con tres tablas Hacen otra Les ponen tornillos Y siguen patinando Y aman porque no tienen como Y entonces eso es muy interesante Porque si otra persona Estos que parten las tablas De cualquier lugar del mundo Supieran las necesidades Que están acá los skaters Y no la patinilla Se lo pensarían dos veces No hay forma pero hay manera De volver tu invierno primavera De mirar en medio de la ceguera De no volarse En el ojo del huracán Oh, 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 oh Voy al frente ya no hay reversa Caminando los pies no pesan Y la carga se hace más ligera Voy con la cinta roja Anudada contra el mal Dibujos a la pared Tus ojos miran Solo si vos quieres ver Solo si vos ves